Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. El adicto al fitness que murió de COVID-19 tras rechazar la vacuna, se creía inmortal. Un hombre de 42 años en forma y saludable que amaba escalar montañas y levantar pesas murió de COVID-19 después de negarse a vacunarse, dejando a su hermana gemela y a su madre con el corazón roto. Las dos mujeres advirtan que nadie debe pensar que es invulnerable a los peligros del virus. Jan Eiers, un experto en construcción de soporte en Merseyside, Reino Unido. Es descrito por su hermana Jenny M. C. Khan como la persona más sana y en forma que conozco. Agregó que Jan había estado escalando montañas y acampando en la naturaleza cuatro semanas antes de su muerte. Cuando ya estaba en cuidados intensivos después de contraer el coronavirus, dijo que deseaba haber sido vacunado. Se creía inmortal. Pensó que si contraía el COVID-19 estaría bien. Pensó que tendría una enfermedad leve. No quería ponerse la vacuna, explicó su hermana según recoge Mirror. No debería haber ocurrido. Deja a una madre y a un padre. Hemos llegado al final. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!